¡Qué envidia! No sé por qué dijiste que tener una cafetera por esta zona iba a ser un negocio exitoso y abundante que iba a ser el mejor de la zona Creer y confiar en ti que eras mi mejor amiga fue lo peor del mundo Te recuerdo como ahora mismo cuando me lo dijiste Paula, pues lo que quiero hablar contigo es que quiero contarte de un emprendimiento que quiero hacer, un nuevo negocio y es algo que nadie lo tiene Solo escuché el nombre El Cafecito Es para vender café, chocolate, desayuno Tú sabes que la gente consume eso todos los días y muchas veces al día Tienes toda la razón y además suena muy lindo ese nombre Mira, te cuento esto porque eres mi mejor amiga y sé que lo único que me va a desear es suerte Por favor, no le comentes a nadie Tú sabes que la gente es muy envidiosa y solo la viven deseando a uno malas vibras Tienes toda la razón, amiga Mira, por eso me voy a callar No voy a decirle a nadie Por favor, te lo agradecería Pero tú sabes que ese negocio no será ahora porque yo no cuento con los recursos suficientes Me voy a fajar bien duro a trabajar unos cuantos meses para poder poner mi negocio que de verdad lo sueño, ya me lo imagino También para ayudarte a ti Si quieres puedes trabajar conmigo Como empleada Claro, yo te pagaría muy bien Solo lo piensa Y me puedes ayudar Cualquier idea Cualquier cosa Lo hacemos juntas De verdad Bueno, está bien Mira, mi tía me dijo que le fueras a limpiar la casa Oh, sí Que te tiene como mil pesos Dos mil Ay, pues de una vez lo hago porque yo lo que quiero es ahorrar para mi negocio Hablamos después Está bien Ese negocio lo voy a poner yo Esa idea que me dijiste que no se la diera a nadie Pues me la voy a llevar a la tumba Porque si tengo que escoger prestado para montar el negocio Pues voy a escoger prestado Y cuando tú vengas a querer poner el negocio Hace rato que yo voy a tener tu clientela Y no me importa perder Mi amistad contigo Porque la verdad es que Mi bienestar está primero Ay, amiga La verdad es que me siento muy feliz Y muy alegre De que te está yendo tan bien Ay, yo también le doy Tantas gracias a Dios Porque es sorprendente Lo bien que me está yendo Cuando solo tengo una semana De mi apertura Sí, así es Gracias a Dios He recibido muchísimo apoyo Y creo que todo esto es Por el esfuerzo y el deseo Que yo tenía de poner mi negocio Así es, amiga Tienes toda la razón A quien no le está yendo tan bien Es a Yulaydis Sí, pero no te rías Que yo no me alegro de eso Amiga, la Yaroa Por favor, apresúrese Ya casi Solo 15 minutos me dan Yo realmente no me alegro De que a ella No le vaya bien De verdad quisiera que Dios A ella también la ayudara Porque Por mi forma de ser Creo que me ha ido tan bien Yo tenía un año trabajando Para lograr esto Amiga, la verdad es que Tú nunca has contado Porque Es que ustedes ya no son Amiguitas Como antes Bueno, eso no me corresponde Chica, amiga Le falta poco Sí, ya casi está lista Le pones dos Chelsea Papas Por favor Está bien Ya de una vez Le entrego Pues realmente yo no lo cuento Porque no quiero armar chisme Ni arboroto Eso ahora mismo no me conviene Lo único que le agradezco Tanto a Dios Y a ustedes Por apoyarme Bueno, yo te voy a decir La verdad Por lo poco que sé Y me he dado cuenta Es que Porque a Juan Le estoy yendo bien No significa Que a Pedro Le vaya a ir Igual Y eso es algo Que ella debió tener en mente Tienes toda la razón Pero bueno Déjame terminar Para despachar Está bien Ya anda un poquito rápido Sí, ya voy Mira Vine por mi taza de chocolate Bien caliente Sí, ya mismo te la doy ¿Y ese ánimo? Seguro hoy no te ha ido muy bien Pero eso nos motiva Para estar así Bueno, realmente No solo es el día de hoy Tengo el año entero Que puse este negocio Que no me va bien Pero Está yendo demasiado mal Tengo demasiadas deudas Pero por eso No te puedes desanimar Tú sabes que hay Altas y bajas Esto de los negocios Es un poquito complicado Porque a veces Hay personas que invierten Y duran años Para ver las ganancias Es que en este negocio Solo hay bajas Desde que lo puse Pues no le veo Mucho éxito No veo que las personas Llegan aquí Que le gusta lo que hago No veo nada ¿No tienes alguna idea De un negocio Algo por ahí ¿Sabes que le es dinero? Yo creo que ese es tu problema Es que tú no haces La cosa de corazón Tú la haces Por lo que tú creas Que te va a dejar Beneficio en el momento O lo que tú creas Que al otro Le está dejando Buena venta Y las cosas no son así El negociante Tiene que negociar Con pasión Hacer algo Hacer algo que le guste De verdad El primer negocio Que tú ves que le deja Al otro De una vez lo quieres poner Las cosas no funcionan De esa manera Amiga Yo considero que Tú pusiste esto Innecesariamente Porque no estabas preparada Económicamente Para ponerlo Cogiste préstamo Te endeudaste demasiado Y quizá por eso Ahora estás desesperada Mira ahí tienes tu chocolate Y el pan Aquí está el pan Y tomas tu servilleta Pero no te puedes enojar conmigo Porque yo te diga Las cosas como son Tú sabes que esa es la realidad Hay personas que han fracasado En la vida por eso Porque no tienen vocación Por lo que hacen Simplemente lo hacen Por el dinero Y está bien Uno tiene que tener un beneficio Pero tampoco tú puedes querer Agarrar todo lo que hay en el mundo Bueno esa idea Se me presentó Y yo la cogí Y pensé que era mía Y pensé que a mí se me Se me llegó la idea O se le escuchaste a alguien Porque mira como me estaba diciendo a mí Que si yo tenía una idea Ay pero tú estás confirmando Como si se le escuché a alguien De verdad Bueno yo no sé Yo me voy a sentar A beberme esto aquí Pero no tenías que enojarte conmigo Aprovecho Federico Te traje aquí Y no solo a comer Te traje para que veas Ya que eres mi socio de inversión Te traje para que mires esto Solo mira Sergio No es lo que estoy pensando Por supuesto que sí Esto Sí Te imaginas Un puesto de esto Eres el mejor De verdad Yo sabía que te iba a gustar Imagínate un puesto de esto En todo el pueblo Sería algo grandioso De verdad que Tu visión es Impecable Es muy buena Porque Estaba pensando lo mismo Pensé que me traías a comer Y solo pensaba En este negocio En diferentes pueblos Diferentes zonas Ahí era donde yo quería Que tú cayeras En la misma visión que yo De verdad Que este negocio Está muy hermoso Y Supuestamente El sazón Es lo mejor Solamente tienen Siete días de apertura He investigado todo También Porque quiero hablar con la chica Para asociarnos con ella Y llevar esto A todos los pueblos Ya después Expandirnos Y llevarlo En todo el país La idea Me encanta Y también vi algo Muy interesante Y es que la joven Tiene una delicadeza Una educación Al servirle a los clientes Que eso Me robó Ya con eso Yo quedé impactado De verdad que sí Sí Me gustó mucho La idea de Este negocio Esa chica lo tiene Muy bonito Y sé que eso Sería una grandiosa idea En diferentes pueblos Y posiblemente Lo llevemos Más allá Internacional Piénsalo No me equivoqué En traerte Yo sé que tú Tienes la misma visión Que yo Y por eso eres mi socio Así que vamos a pedir Que tengo bastante hambre Y estoy ansioso Para hablar con ella Esta es la idea Que nos va a llevar Al más allá Ya verás No vamos a fallar Chica Por favor La yaroba la quiero La salchipapa Bienísimo Amigo El chocolate Me encanta ¿Está bien? ¿Ya retiro la casa ahora? Ay Creo que llevo un cliente Amiga Bienvenido Pase Ay yo me puedo quedar parada No importa Espero que Me tenga mi dinero listo Es que Ningún qué Negociamos un contrato Para dos meses Si no Sabes lo que firmaste Verdad Este negocio Pertenece a mí Y tú empezarás A trabajar para mí Pero es que yo no tengo dinero ¿Cómo pagarte? No he generado Ni siquiera El inicial No me importa Amiga Mira como los vecinos Están murmurando Usted cállese Mira Me da mucha vergüenza Esto por favor Baje la voz Te voy a dar Una semana Ya no más Para que Me busque mi dinero Porque el negocio No me interesa Porque veo que Allí le va mucho mejor Que aquí Bueno No es mi problema Que a ella le vaya mejor Que a mí No sé lo que va a ser Pero tiene que hacer algo Para mejorar la venta Y pagarme Es que de verdad No tengo Y el negocio Usted le pagó Dame lo que ella te dio Por favor Pero los mil eran 50 pesos Señor Eso no da para nada Mira Tiene una semana Para que me busque El dinero Oite Ya sabe La próxima vez Yo voy a venir Así Amiga ¿Y quién es ese señor? ¿Viste lo que te dije? Amiga Estoy ansiosa Por probar la comida Tengo una hambre Chicas Aquí está Buen provecho Muchísimas gracias A la orden siempre Sí También Ay Ves Ella da un buen servicio Sí Me encantó Como No da el servicio a ella Guau Se ve deliciosa Sí Sin duda alguna Ella es la mejor de aquí Me han dicho que ella es 10 de 10 Es bien limpia Da un buen servicio Y la comida es súper deliciosa Pues mejor Vamos a probarla Guau Amiga Se ve súper rica Mira cuánto que es Yo tengo demasiada hambre Se me hace agua la boca Está riquísima De verdad sin duda Es la mejor de la zona Guau Tal y como la quería Sí Mira, mira Guau Y está súper caliente Ay sí Ten cuidado si te quema Está bien rica Me encantó Chica Está deliciosa Una agua por favor More Amiga Ese hombre se vio Muy furioso ¿Y quién es ese? Qué vergüenza Es el señor Al que le cogí el préstamo Bueno Uno de los préstamos Porque también le debo a otro Tanto que yo te lo dije ¿Viste? Te lo dije ahí Que te endeudaste demasiado Simplemente por vivir De la apariencia Y para que la gente Viera que tenía su negocio Cuando sabías bien Que no lo podías sostener Ay, que esa estúpida Me dijo que Esta idea de negocio Era buenísima Y mira lo que resultó Ser una farsa Creo que lo hizo a propósito Es que tú le puedes robar La idea Pero no la mente La idea Ella te la puede dar Pero la mentalidad Que tú tienes Si no es para este tipo de negocio Nunca te va a ir bien Mira, mira, cállate Que me tienes cansada Me tienes cansada con lo mismo De ser auténtica Y de nada Yo voy a ver Que ella va a ser ahora Hay que probar eso Pero ve Que se sube Amiga Aquí está tu yarua Espero que te guste Y que tengas buen provecho Gracias, amiga Luego te la paro Es que me quedé sin ir a la moneda Está bien Tú sabes que no hay problema Gracias La de ustedes Solo le falta 10 minutos Quiero que me presten atención Todo el mundo Y que me escuche El barrio entero Esta señorita que ven aquí Tiene muy mala higiene Con su negocio Aquí hay ratones Aquí hay de todo Discúlpenme, discúlpenme Deja tu mala educación Ahora salgo Para que hablemos Señorita Pues muy bien Lo veo muy bien Esto se ve muy lindo Para usted decir eso Tú si eres descarada Y envidiosa Simplemente porque a ti No te está yendo bien Y a mí sí Ya todo el mundo Se tiene que enterar De lo envidiosa que tú eres Hasta el nombre Tuviste que copiármelo No tiene creatividad No tiene identidad propia Para poner un negocio De tu imaginación O de lo que tú sueñes Tiene que obligatoriamente Robarte mis ideas Eso es mentira Eso es mentira Tú me dijiste Que pusiera ese negocio Yo te dije Que lo iba a poner Hace un año Y te adelantaste Como siempre Con tu envidia Eso es lo que eres Una envidiosa Y con lo que tú Estás haciendo Tú puedes ir a la cárcel Porque se llama Difamación e injuria Difamando mi negocio Que tengo bastante higiene A ti no te va bien ¿Sabes por qué? Que tienes bastante higiene Que ni siquiera gorrito usas ¿Y tú? ¿Dónde está el tuyo? Lo usas para otra cosa ¿Verdad? Tengo por lo menos delantal Chica Lo que pasa es que Ella tiene empleados Solo mírelo Están ahí Trabajando por ella No es que Su capacidad no llega tan lejos No lo puede notar ¿Sabes por qué te va tan mal? Por tu envidia Y porque cree Que en la vida Todo es Tan fácil Como lo pintas En tu mente Y porque no das Un buen servicio Y la que no tienes higiene Eres tú Tú le echaste maldito A mi negocio Por eso nadie Me va a mi negocio Bueno yo creo Que ya está bien Queda claro Que usted es una envidiosa Y no podemos Perder mucho tiempo Porque también Le queremos dar Una noticia a usted Por favor Sergio Explícale Más o menos Lo que tenemos Mire joven Si estamos aquí No es solamente Porque queremos comer Es que Tenemos algo en mente Ya que se está hablando Tanto de este negocio Pues queríamos Expandirlo En todos los pueblos De este país No No lo puedo creer De verdad Ustedes se atreverían Inviertan en el mío El mío Si lo necesitan Antes de invertir En tu negocio Paga todas las deudas Que tiene O cree que acaso No veo Cuando vienen Todos los días A cobrarte Bueno señorita Con un negocio así No te basta No te basta Humillarme Como me Como hiciste No te basta Te has humillado Tú misma Desde que te conté Mis sueños Pues crearlo tú Que ni siquiera El nombre Pudiste cambiarlo El cafecito Justo como yo Le quería poner Pero nada Con otro nombre Pues me va mejor Que a ti No te preocupes Pondré Cinco negocios Ojalá y me endeude Cincuenta veces Pero lo pondré Y seré mejor Que tú Está loca Estás desquiciada Disculpame por el escándalo De verdad Esa chica Tiene muy mala educación Y siempre ha estado Envidiosa de mí Y no sé por qué Si yo siempre le he deseado Pues lo mejor Porque éramos amigas Yo creo que Puedo saber por qué Porque usted Es una persona De buen corazón Nos dimos cuenta Con la atención Que brinda Y sin embargo Mira cómo se comportó Esa joven Así me considero Ella no ha entendido Que donde Dios no puso No puede haber Y eso es lo que pasa Quizás con ella Porque Dios puso Una gracia en ti Y un entusiasmo Para tener Buena atención al cliente Que es increíble De verdad Que él y yo Estábamos enamorados De cómo usted atiende A las personas Cuando mi negocio Solo tiene una semana De apertura Y ya ella lleva meses Con su negocio Déjeme seguirle contando Él es mi socio Y ambos Invertimos juntos Y queremos poner Cuarenta puestos De esto En todo el país No sé si estás de acuerdo En asociarnos Para que Claro que sí Estoy dispuesta a aceptar Su ayuda Porque aparte de asociarme A ustedes Sería una ayuda para mí El nombre también está muy bonito Delicia Mocana Es hermoso De verdad Sí así es Pues vamos a trabajar Como ustedes quieren Si quieren Bienvenido a Diamond Media Group Y ahora Con Yaroa también Bueno Bueno entonces Nada estoy ansioso Por probar su sazón Vamos que habla muchísimo De él Claro Wow Que bueno que seramos En negocio Me encantó Y si así es Que gran lesión Y que gran mensaje La que nos dio este Y recuerden De que este video Lo hicimos Para concientizar Así que No olviden Compartir este video Ni dale me gusta Y que Dios Les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los sucesos y personajes Retratados en este video Son completamente ficticios En ningún momento Se afectó la integridad De los actores Los sucesos y los sucesos y los sucesos Gracias por ver el video